Yeah, 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 Abraham, Six Four Records, baby, yeah Lo siento pero a veces me aferro al pasado Siento que no es importante nada por lo que he luchado Y he arruinado mi presente recordando un pasado Si futuro en un murmuro Que me dice que todo es seguro Estoy consciente que me mienten Inconscientes han cruzado el puente Mi core y de mi mente decadente Como me siento estos días Estoy buscando la salida Vilerida Que me ha dejado tu recuerdo Los momentos bellos los recuerdo todo el tiempo A veces me atormentan y a veces me dan aliento Aún me quedan rimas pero escasos sentimientos arraigados En un futuro en vano Soñando en el colegio Llegar juntos hasta ancianos Vamos, el tiempo perdido no puedo recuperarlo Pero me mentí a mi mismo Eso no puedo soportarlo Piensa con adulto te digo un consejo Sueña como niño Me dije al espejo Vive como joven Yo no me acomplejo Y aconseja como anciano Me dijo mi viejo Vete lejos ¿Qué? Tú, tú prometes demasiado Es mejor estar sorprendido Antes que estar decepcionado Librado mil Fácil caer sobre una piedra Lo difícil levantarse Y sanarse cual diedra que me da Enlazar a sus garras De las circunstancias No he llorado Pero sí he visto lágrimas falsas Que a veces te amansan Y te desarman Son simples palabras Que te llegan hasta el alma Que me parten Pero sé disimular Si te cansaste en mi mano Te acompaño a caminar No desmayos Somos todos Hijos del universo Inmerso en este verso Que disperso sentimiento No te miento Voy seguro con afecto Señor espejo Muestra cada uno Su defecto Nadie es perfecto Pero en efecto Hey Al hacer esto La luz de los demás Se libera al momento Fomento que el trayecto Siempre ha sido así Continúa tu viaje Perseguí tus sueños No al nemesí Escala El cielo Que tú lo serás Recuerda que lo único Seguro es que te mueras Yeah